Música Música Bueno chicas, aquí mi pareja está pintándome el portador de vino y las flores que es nuestra primera manualidad del día de hoy. El brillo nos costó en Juan Vipo de 10 a 12 dólares. Quise darle este toque porque no quería todo rosado. Entonces compramos este brillo que es muy bonito en dorado. Hay unos portadores porque también se atasca un poco que se le pone al aerosol que permite que no se atasque y se pinte más rápido porque dispersa más el líquido. Con estas flores vamos a hacer dos manualidades que es el portador de vino y también una corona de flores. Música Bueno chicas, en la primera manualidad del día de hoy vamos a necesitar el portavinos que es con una bicicleta, hilo seco, cuchilla, flores, y pinzas para cortar. Bueno chicas, el primer paso es medir el hidro seco con la parte de atrás de la canasta de la bicicleta. En este caso yo lo coloqué arriba y lo fui midiendo y cortando para que pudiera entrar de una manera fácil. Ya lo otro es colocar las flores a su gusto y dependiendo la combinación que tengan en casa. Tienen que tener en cuenta que el hidro seco no se vea, así que pueden colocar flores, hojas, espiguitas de colores como ustedes deseen. En este caso yo solamente quiero blanca y rosada porque quería darle el bloque de blanco ya que en mi casa tengo la combinación rosado con blanco. Esos materiales, como ven, los compré en Dolarama y en el DolarTree. Si ustedes no tienen en su país este tipo de tiendas, pueden hacerlo con una canasta pequeña en la parte de adelante en alambres o conseguirse una bicicleta o una canasta bonita en un lugar de decoración y poner la mente a volar es lo principal. Esta decoración la pueden usar tanto en la sala como en la cocina, en el baño, en la terraza. Todo a su gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas, esta es nuestra segunda manualidad. Esta es una corona que quiero colocar encima del sector de grasa de mi cocina, pero ustedes la pueden poner en la entrada o la puerta. Estos materiales los compré en la tienda de Dolarama. Son muy económicos y también fácil de trabajar ya que la corona es en forma de mimbre o espigas y puedes entrelazar las flores de una forma que quede bonita. También, si estás utilizando las flores que ya tienes en casa, puedes pegarla con silicón caliente y no hay problema. Quedará también muy bonita de esa forma. Recuerden que pueden cambiar las flores dependiendo de la estación del año. En este caso, coloque rosadas porque así es la combinación de mi cocina. Que pueden reutilizar una corona que ya tengan en casa si no tienen ese tipo de tiendas en su país. También venden en las floristerías, en tiendas de decoración, unos aros como en forma de hielo seco. Lo único que tienen que tomar en cuenta es que el hielo seco no se vea. Pueden forrarla con una cinta bien bonita de decoración decorativa y colocarles las flores para que no se note el hielo seco. Recuerden, chicas, suscribirse, compartir y darme like para poder seguir colgándoles videos como este, fácil y económicos de hacer. Así que chao, nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!